Como ha salido el sol, tenemos una competencia enorme, entonces el Hypnos puede ser mal compañero a estas horas y habrá que hacer alguna gracia por atraer la atención del respetable. Esto es un juego más que de longue durée, diacrónica, es casi la caña de pescar y el sedal, y vamos trayendo y llevando al auditorio de tiempos más recientes a tiempos más pretéritos y viceversa. Ahora nos toca volver al siglo III, pero el siglo III no es más que una excusa. Voy a exponer muy rápidamente cuál es el fundamento de la propuesta que hacemos. Una suerte de cambio de paradigma y simplemente con un sondeo, con una serie de casos de estudio que pueden ser ilustrativos a propósito de lo que queremos sostener. Y espero que sea suficientemente extraño como para suscitar debate. Fundamentalmente el asunto deriva de lo siguiente. En 2014 publiqué en un libro colectivo dirigido por François Baselet un artículo sobre el fin de las manifestaciones de los cultos orientales en la península ibérica. Y al mirar con atención la documentación disponible, me sorprendió las fechas tan extraordinariamente antiguas como testimonio final de estas manifestaciones especiales que conocemos bajo el rótulo de religiones orientales. Y a partir de ese momento empezó a interesarme el problema de cuál es la datación final de las manifestaciones religiosas en los distintos soportes materiales o en sus distintas manifestaciones arqueológicas. Y en ese momento más o menos apareció en mi vida un joven absolutamente dispuesto a tragarse el mundo y ya me tiene devorada de las rodillas para abajo nada más, no quise ser mal. De tal manera que el trabajo consiste en hacer un estudio sistemático de lo que en la perspectiva tradicional se llama El fin del paganismo. Por supuesto, estamos absolutamente en contra del fin del paganismo. Estos no son los moicanos y entonces no hay The Last Pagans of Rome. Son títulos estupendos para llamar la atención del público, pero tienen muy poco de sentido histórico. Ahora lo iremos viendo. La constatación es la primera. Es que el soporte más importante que tenemos para la información sobre la religiosidad altoimperial es la epigrafía. Y de pronto se produce la ruptura epigráfica. Ya sabemos que no es total, que va por épocas, por zonas, por momentos y circunstancias de diversa índole. Pero conviene atender a ese fenómeno. En segundo lugar, lo que se está poniendo cada vez más claramente de manifiesto en la documentación arqueológica es el abandono definitivo de espacios sacros en unas fechas verdaderamente sorprendentes. De tal manera que da la impresión de lo que aquello que había sido el proceder religioso característico del alto imperio ha desaparecido. Automáticamente la pregunta es, pero ha desaparecido el soporte, la información, no necesariamente las prácticas rituales. Entonces, lo que nos proponemos es intentar vislumbrar algo más profundo, que es que ha habido una transformación profunda en lo que desde la escuela de Erfurt se llama la lived religion. Algo ha ocurrido tremendo en la península ibérica, por lo menos, y ahora la constatación es explorar qué paralelos existen a Allende, porque no solamente ha habido un cambio en una desaparición de determinados soportes o de los instrumentos mediante los cuales nosotros leíamos la religiosidad alto imperial, sino que la mera ausencia de esos soportes está poniendo de manifiesto que ha habido un cambio profundo. Y de esta manera estamos rompiendo el paradigma tradicional, según el cual el politeísmo es una praxis religiosa más o menos homogénea, dispar por lugares, momentos, etc., pero que continúa hasta que se produce el encontronazo con el cristianismo que llega progresivamente, también por lugares, momentos, etc., hasta el triunfo definitivo de la Iglesia. La propuesta es que hay dos fases en la transformación de la longue durée sobre la religiosidad peninsular. Uno, una fase que afecta exclusivamente a una transformación interna dentro del paganismo y que cuando todavía no tenemos formulada cuál es la característica de esa nueva forma de religiosidad, empieza a emerger el cristianismo que nos desdibuja todo el panorama. Llegado a ese punto, nosotros no vamos a ser muy ambiciosos, vamos a atender únicamente a la sintomatología de la primera fase, que está en proceso de estudio y que constituye sustancialmente la tesis doctoral de José Carlos. Entonces, la hipótesis es esa, una fase de transformación profunda de los sistemas rituales y de la religiosidad peninsular, intrínsecamente concerniente a la historia del politeísmo. Las transformaciones religiosas que conducen desde el sistema politeísta imperante en la romanidad altoimperial hasta el predominio del monoteísmo cristiano son muy complejas y, por ello, no son fácilmente identificables. En este trabajo pretendemos mostrar, en primer lugar, un problema inherente a la perspectiva tradicional, que consiste en detectar los testimonios de culto cristiano para convertirlos en pruebas del proceso de cristianización sin que se haya procedido a un análisis del alcance de su valor testimonial ni se haya dado un significado prioritario a la interpretación de los silencios. Y este es un tema complejo y grave en este panorama. En segundo lugar, intentamos detectar la inconsistencia de una visión prejuiciosa según la cual el proceso de cambio es consecuencia de una violenta confrontación religiosa. Digamos, ha sido la tesis dominante en una buena parte de la investigación sobre el fenómeno del contacto entre estos dos sistemas religiosos y que, por fortuna, en este momento ya no es tan dominante como lo ha sido en la década de los 80 o 90. Frente a esa imagen simplificadora de la realidad, el análisis de la documentación nos conduce a la convicción de que la interacción de los agentes religiosos fue mucho más compleja y variada de lo que suponía la percepción homogeneizadora. La casuística debe descender al estudio de lo local y, por supuesto, observarán claramente cómo el discurso que aquí se va a defender entra en contradicción flagrante con lo que hemos visto esta mañana en el caso de Mérida. Pero no porque no llevemos razón nosotros ni porque no lleve razón Isaac. Todos llevamos razón. La casuística es tan variada que caben todas las opciones. Pero, sobre todo, Mérida es un caso muy especial. Por tanto, ese es otro tipo de problema. Digo, la casuística debe descender al estudio de lo local, a las condiciones de amortización de los espacios cultuales, de los bienes religiosos, para deducir procesos de destrucción, si los hay, de abandono, de violencia o de pasividad ante el deterioro entre las posibles variables interpretativas. En definitiva, pretendemos proceder con una mirada distinta a la disputa tradicional sobre la transformación violenta o pacífica. Ciertamente, esa perspectiva tradicional asumía el progresivo crecimiento del credo cristiano, puesto que el punto de llegada era el triunfo de la Iglesia. Y como sabíamos lo que iba a acontecer, ya estamos preparados para explicarlo claramente en una secuencia etiológica fácil. Por ello, los documentos cristianos han sido tradicionalmente tomados como epifenómenos que corroboran su imparable progresión, mientras que los testimonios de politeísmo serían meras persistencias de una inercia pasiva. Es hora de ofrecer una interpretación más compleja en la que a un cambio interno en las formas de expresión de la religiosidad politeísta, se une un proceso de alteración externa, como es la progresión y recepción del cristianismo, que altera y precipita la intensidad del cambio. El doble fenómeno se aprecia, por un lado, en el abandono de los soportes tradicionales de la expresión religiosa alto-imperial, que conlleva una opacidad casi radical para el observador moderno. Y, por otro, en el lento pero continuo proceso de implantación del nuevo credo, a partir de unos datos extraordinariamente coyunturales, pero que se interpretan habitualmente como si tuvieran un valor general. En consecuencia, nos parece necesario distinguir esos dos procesos consecutivos a los que hemos aludido. Por un lado, un cambio interno en el sistema religioso politeísta, que a su vez se ve alterado por el proceso de recepción del credo cristiano. Nuestro propósito en esta ocasión es, como decía antes, atender al primero de los procesos que, en nuestra opinión, no ha sido identificado con claridad y que constituye un hito esencial para la correcta interpretación del definitivo cambio religioso. Veamos en qué consiste esa transformación interna en el sistema politeísta. La sintomatología del cambio se caracteriza por una dramática alteración de las prácticas religiosas que es perfectamente constatable a lo largo del siglo III. La alteración se documenta en momentos dispares y en lugares distintos. Es decir, no se trata de un acontecimiento simultáneo como si se apagaran las luces del teatro en un momento determinado, sino que se manifiesta con variantes locales, debido tanto a la naturaleza de la documentación como a las vicisitudes concretas de cada lugar. En efecto, en algunos sitios el abandono de los usos epigráficos se constata en la primera mitad y en otros en la segunda mitad del siglo III. Hay constancia de epígrafes votivos que alcanzan la década de los 80, sobre todo dedicados a miembros de la familia imperial en ciudades como Aki, Cástulo, Ebusus, entre otras. La interrupción de estas prácticas religiosas documentadas epigráficamente no es completamente sistemática. Ocasionalmente hay monumentos del siglo IV, como se atestigua en Astúrica, donde el praeses de Galáquia, Fabius Aconius Catullinus, erige un monumento dedicado a Jupiter Optimus Maximus hacia el año 340. O en Córdoba, donde el praeses de la Bética y el Viques Prefectorum Praetorio sufragan respectivamente unos monumentos dedicados a Constantino en los que se alude a su nomen. Pero son circunstancias excepcionales. Se trata de representantes de la administración y no necesariamente comunidades que están, colectivos que están implicados en manifestaciones de religiosidad comunal. La religión cívica, propia de la etapa altoimperial, se había caracterizado por la materialización de los rituales en los espacios públicos sacros. Elena intentó dibujar, de alguna manera, esa materialización en la ciudad de Itálica. El ordo de Curional de cada ciudad y sus oligarquías se habían encargado de costear los gastos de erección de los santuarios, de su ornamentación, de su mantenimiento, restauración y de proveerlos con los medios necesarios para efectuar los rituales, las víctimas propiciatorias, etc. La celebración de la acción emergética se realizaba esencialmente a través de los monumentos de la memoria, que son las inscripciones, a las que se suman otros monumentos menos explícitos. Al socaire de la Oligarchist Agency, la población había buscado el beneficio divino y su pertenencia al proyecto político, social e ideológico que denominamos Románitas, como indicador de su identidad personal, familiar, social. Como consecuencia de esa identidad, los comunes también celebraban sus anhelos y aspiraciones a través de votos que expresan en epígrafes, mediante los cuales quieren dejar testimonio de su integración en el sistema, de su identidad y de sus predilecciones divinas. Al mismo tiempo, emulando la acción de la élite, destinan sus propios recursos al embellecimiento de los espacios sacros, de las estatuas, salía el otro día a colación los mantos de las divinidades y de todo aquello que se costea para engalanar las imágenes sagradas, a la provisión de bienes cultuales y de víctimas propiciatorias. Como los oligarcas, también ellos buscan en los sacerdocios un instrumento de proyección social para incrementar su relevancia personal. De esta manera, la totalidad de la población participa más o menos activamente, según le corresponde a su estatus social, en las celebraciones religiosas, sometidas a una cadencia establecida en los calendarios y en el ordenamiento jurídico que estipula las obligaciones de los magistrados en relación con la actividad puntual. Precisamente por ello, postulamos la denominación de religión administrada a esta modalidad de organización del sistema religioso. Y de lo que vamos a hablar es del final de la religión administrada. De forma progresiva, a lo largo del siglo III se produce un fenómeno de decrecimiento y práctica desaparición del uso epigráfico. No vamos a entrar en ese debatido problema ahora del final de la cultura epigráfica. Para nuestro propósito, lo relevante consiste en constatar que la ausencia de producción epigráfica arrebata una de las principales fuentes de información sobre la vida religiosa de Hispania. Si las causas del decaimiento del uso epigráfico son ajenas a la religiosidad, podríamos entonces aceptar que los usos religiosos habrían continuado más o menos inalterados a pesar de que no se costearan epígrafes. Y en ese sentido se podría pensar, como se deduce por el silencio de los investigadores, que el fin de la cultura epigráfica podría no guardar relación con la historia interna de la religiosidad en Hispania. Sin embargo, una mirada totalizadora sobre la realidad del siglo III nos hace pensar que se trata de fenómenos interrelacionados. Dicho claramente, si no hay epígrafes es porque no son eficaces en el modelo de la comunidad que ha dejado de producirlos. No es imaginable que el universo de la religiosidad siga intacto cuando ha desaparecido su soporte expresivo más común. ¿Acaso los cultores dejan de sentir la necesidad de ofrecer un recuerdo físico de su piedad? ¿Nadie tiene ya recursos para costear al lapicida? ¿O es que los talleres han desaparecido súbitamente? Mientras el sistema de la religión administrada estaba vigente, constatamos cómo individuos de recursos económicos ínfimos hacían el esfuerzo de sufragar un exvoto, expresión consciente o inconsciente de que se sienten parte del sistema. En consecuencia, el argumento económico por incapacidad material de los menesterosos no es satisfactorio para explicar el abandono de la práctica. Si el lapicida deja de producir es porque nadie está dispuesto a pagar por su trabajo. Algo ha cambiado en un nivel mucho más profundo de la vivencia religiosa. Es el primer síntoma de una transformación interna que nada tiene que ver con el cristianismo. Se trata de un proceso de cambio formal en la religiosidad politeísta. Para confirmar esta sospecha debemos prestar atención a otros escenarios del fenómeno religioso. La arqueología puede prestarnos un servicio extraordinario para nuestro propósito. Se ha constatado la frecuente restauración o remodelación de edificios cultuales a lo largo del período de la religión administrada. Es cierto que en época altoimperial hay constancia de santuarios abandonados. La correspondencia de Plinio con Trajano demuestra que los templos podían ser trasladados o alterados con el objetivo de mejorar o desarrollar las infraestructuras urbanas. Aunque en el paisaje urbano hubiera solares de viejos espacios sacros, lo más frecuente sería su recuperación para el uso que previamente había tenido. Buena prueba de ello es la actividad restauradora de santuarios desarrollada por Augusto de la que él mismo se vanagloria en sus resgues 82 templos dedicados a los dioses restaurados durante su reinado nos cuenta en 24. Sin duda ese comportamiento de Augusto sería modélico y estimulante para sus sucesores. Ahora bien, ni los recursos del Estado ni las corporaciones municipales ni los recursos de los particulares fueron suficientes para afrontar los gastos de restauración que requerían los numerosos santuarios dañados en todo el imperio. En Hispania se constata desde finales del siglo II la destrucción de santuarios que nunca llegaron a ser restaurados. Este es el siglo II. Y hemos destacado un ejemplo que es el de Cartagonova. Sí, en Cartagonova cerca del foro de la ciudad se eligió en la segunda mitad del siglo I después de Cristo un edificio de culto que los excavadores identificaron como como Augusteum. En época Adrianea se llevaron a cabo una serie de reparaciones en el edificio de añadidos sin tomar de que todavía existía un interés en el mantenimiento de las actividades religiosas que allí se llevaban a cabo. Sin embargo, el uso de este edificio no se prolongó más allá de la década de los años 30 del siglo III después de Cristo momento en el que se produjo el colapso de todo el conjunto. Además, previamente al colapso del edificio se constata que hubo un espolio de todo el mármol que compone el edificio porque no se han encontrado ni los restos de las columnas ni de las escalinatas ni altares, etc. Unas décadas antes además en Cartago Nova a mediados del siglo II el teatro fue destruido por un incendio y jamás fue reconstruido. Durante su excavación aparecieron dos arapotivas una dedicada a Cayo César y otra fortuna que habían pasado a formar parte del material de relleno de las tabernas tardoromanas que se construyeron dentro del recinto del teatro ya en el siglo V. Asimismo se sabe que en el Frons Pulpiti del teatro se había erigido junto a estos altares que acabo de mencionar tres columnas dedicadas a la tríada capitolina en las que se representaba respectivamente a tres jóvenes danzantes acompañadas de las figuras de un águila de un pavo real y de una lechuza. Sin embargo tras el incendio de mediados del siglo II tanto las columnas como los altares fueron abandonadas entre el resto del teatro semiderruido y jamás hubo un interés por recuperarlos. El caso cartaginés no es el único el otro día hablamos del caso de Itálica el estudio arquitectónico del teatro Itálica ha puesto de manifiesto que para mediados del siglo IV el teatro ya había dejado de ser un espacio dedicado a espectáculos y se había abandonado con anterioridad. Además en la parte del pórticus posescaenam donde en época de Adriano se había erigido el santuario dedicado a Isis del que estuvimos hablando ayer pues ese pórtico se llena a partir del siglo III de talleres particulares. Todo parece indicar pues que en el siglo IV el Iseo ya había dejado de ser un espacio cultual y que su ruina puede estar relacionada con la reutilización de aquel espacio urbano pero por desgracia es imposible determinar en qué momento y con qué objetivo fueron destruidas las estatuas descubiertas en la Pronaos. A estos casos que acabamos de exponer pues se podrían sumar otros muchos como en Sagunto en Luque en Tum en Los Bañales Bilbilis en Bailo Claudia en el santuario de Termal de Fortuna que también tiene un estado de abandono en ese momento que ahí aparece reflejado Córdoba, Clunia, Valeria, Tiermes Segóbriga, Caesaro, Augusta, Turiaso o Munigua. No es únicamente un problema de abandono o destrucción de espacios arquitectónicos volvemos nuestra mirada entonces a los bienes religiosos en edificaciones civiles la reutilización de la utilización de esos materiales en construcciones o reedificación de murallas ¿no se ha dado? Esto es lo de pintinela Bueno antes de seguir con ese asunto en este mapa queríamos mostraros el barrido sistemático se ha hecho por una buena parte de la provincia tarraconense entonces esas crucecitas son los casos en los que se han estudiado los restos arqueológicos que se conocen de todas las ciudades y no se ha encontrado ningún tipo de edificio de culto donde sí que se han encontrado edificios de culto y son pues todos los expuestos que son los que han aparecido en el eje cronológico anterior y el único caso en el que la cronología parece retrasarse hasta hasta finales del siglo IV es en Valencia donde hay un edificio que primero se interpretó como Ninfeo luego como Asclepeion que parece ser que tiene una cronología de abandono de finales del siglo IV pero de momento en todo ese ámbito territorial que aparece reflejado es el único edificio de culto que tiene una cronología tan tardía el otro teatro que aparece es el de Casar Augusta que se renueva en el siglo III y en el siglo IV el nivel de la orquestra se eleva hasta la segunda grada entonces hay una renovación se sigue utilizando para algo pero no se puede terminar con claridad qué uso se le está dando a este teatro entonces se seguirían celebrando allí los ludi o otro tipo de pues no se sabe pero bueno también lo he puesto en naranja para ilustrarlo en relación con lo que decía Jaime de la reutilización de bienes religiosos en otro tipo de edificaciones por ejemplo es muy representativo la colección de ocho epígrafes votivos que fueron sufragados por distintos legados imperiales entre finales del siglo II y comienzos del siglo III en Astúrica y que aparecieron según el informe de García y Bellido a una profundidad de cinco metros en la zona oriental de la muralla sin duda amontonados allí para ser empleados como material para la construcción de la muralla esto revela que el lugar o los lugares de culto donde todos estos altares se hallaron fueron totalmente desmantelados o desprovistos de su material litúrgico en el momento en el que se abordó la construcción de la muralla de Astúrica que esto es entre finales del siglo III y principios del siglo IV igualmente significativo por poner un ejemplo más es el hallazgo está relacionado con el culto a Serapis que es el hallazgo del pie votivo en Conímbriga se fecha a finales del siglo II o comienzos del siglo III y fue reutilizado en las murallas que se construyeron a finales del siglo III o comienzos del IV entonces es un argumento adicional para demostrar que en esa fecha los cultos mistéricos o al menos el de Serapis no gozaban de excesiva salud en la ciudad de Conímbriga lo que se hace extensivo a Lusitania y en general a toda la península a los casos mencionados además igualmente podríamos sumar otros ejemplos donde no nos vamos a detener como por ejemplo en Legio también hay muchos altares votivos reutilizados en la muralla que tiene la misma cronología en Cástulo donde se encontró un altar de culto imperial reutilizado en un edificio termal en el siglo IV junto a otros altares en Clunia en la denominada Casa Número 1 donde también aparecieron varios altares reutilizados tanto en los muros como en las cloacas de la casa o en Valeria donde se reutilizó otro monumento de culto imperial en ya la reestructuración tardía que se hace del foro ya no tenía nada que ver con el uso que se le había dado en el siglo II ¿Qué vienen los bárbaros? Es la respuesta inmediata que se da a la explicación de este fenómeno hay que amurallar las ciudades e inmediatamente se echa mano de los materiales sean de carácter civil o religioso para afrontar ese problema curioso sin embargo si se profundiza un poquito más en la observación resulta que no siempre los materiales religiosos han sido reutilizados sino que cada vez con mayor frecuencia nos encontramos materiales rituales o cultuales en niveles de desecho directamente abandonados in situ Por ejemplo el Cartago Nova en 2009 apareció una placa dedicada a Serapis Isis y Mercurio frente a la escalinata occidental que daba acceso a la terraza superior del foro probablemente ocupada en época tibiana por un templo de culto imperial la pieza procede de un estrato de abandono de esa plaza datado con seguridad en el segundo cuarto del siglo III un caso muy parecido lo hallamos en la almazara del entorno de Dianium donde también apareció un altar en un pozo o en el abandono de altares votivos en contextos domésticos en la ciudad de Uxamargaela más valioso que la mera idea de que vienen los bárbaros cabría pensar en que el lugar de consagración ha dejado de servir para los propósitos iniciales es decir la práctica religiosa establecida en el sistema de la religión administrada en consecuencia o bien la oligarquía ha autorizado la desamortización de esos espacios o bien cada uno de esos espacios ya ha dejado de tener una autoridad que pueda impedir el expolio cualquiera de ambas posibilidades pone de manifiesto que ha habido un cambio en la actividad cultural al margen de que la causa inicial sea o no una falta de financiación que la praxis ritual sea alterado se observa a sí mismo por el deterioro de los bienes muebles sacros en especial las estatuas se han detectado prácticas de ocultamiento más o menos discutibles y que pudieran ser expresión de la intersección del cristianismo en el proceso de cambio interno del politeísmo hay algunos casos que son evidentes y no se puede discutir pero hay otros que son mucho más dudosos más objetivos para nuestro empeño son los casos de reutilización de las estatuas de divinidades en espacios civiles no cristianos prueba de su desacralización y su uso más o menos ornamental la utilización de los simulacra de los dioses de antaño como motivos ornamentales en estancos o estancias de Bildae constituye una prueba clara del proceso de cambio en el seno del politeísmo pues en ningún caso hay documentos que puedan vincular tales Bildae a cultores cristianos como conclusión de todas las constataciones aquí expresadas estamos en condiciones de defender la hipótesis inicial establecida no podemos hablar del fin del paganismo como si hubiera existido un momento a partir del cual el politeísmo desaparece definitivamente es cierto que desaparecen de la praxis religiosa numerosos cultos entre los que cabe destacar de forma especial el conjunto denominado como cultos mistéricos ninguno de ellos parece sólidamente implantado en el siglo III no hay ningún documento fehacientemente probatorio de la existencia de culto a Isis o la Gensisiaca a Mitra o a Mater Magna en el siglo IV y desde luego no más allá del 275 en realidad se trata de un proceso de transformación no uniforme en todos los lugares en el que debemos distinguir dos fases cronológicamente diferenciadas y motivadas por distintas causas sólo en la segunda hay intervención del cristianismo queda por explorar con detalle las formas de interacción entre el politeísmo transformado y el cristianismo creciente como esta mañana se ha hecho a propósito del caso de Mérida es probable que la nueva situación del politeísmo haya favorecido el auge del cristianismo en esa segunda fase a qué nos referimos la desaparición de esas prácticas rituales es una expresión también de unas transformaciones en la praxis social y por tanto la cohesión que se había alcanzado a lo largo del periodo alto imperial con un abandono de las tareas que habían caracterizado la interconexión de los grupos sociales entre otros motivos por el abandono de la ciudad por parte de las oligarquías etcétera etcétera ha podido generar la ausencia de unas redes sociales eficaces en situaciones de penuria que van a ser aprovechadas ahora por un nuevo credo que va a penetrar a través de esas ranuras en la cohesión social en este trabajo queríamos centrar nuestra atención solo en la primera fase en la que el cristianismo está completamente ausente la desaparición de la religión administrada supone un colapso de las antiguas prácticas religiosas no hay un abandono de la religión sino que los viejos soportes ya no son operativos por lo que de la religión pública y su organización los cultos adaptados a esos usos y las prácticas a ellos asociadas se desvanecen los grandes propietarios han dejado de invertir en la religión como mecanismo de cohesión social a partir de la segunda mitad del siglo III y a lo largo del IV sus inversiones se sitúan allí donde están sus ilusiones las grandes vildas rústicas que salpimientan el territorio peninsular desaparece de ese modo la función redistribuidora del evergetismo oligárquico la ruptura de los órdenes se refleja en una inversión en las prácticas religiosas el desinterés oligárquico por lo que representaba el prestigio obtenido a través de la cohesión religiosa se traduce en una desaflicción por parte del común que además ya no puede mantener las prácticas ancestrales ante el deterioro de los espacios sacros y de la disminución drástica de lapicidas en consecuencia en la medida en la que los potentados reorientan su interés en los espacios de lujo rurales la mayoría de los habitantes de las ciudades concentran sus ilusiones religiosas en el ámbito doméstico lo que se percibe pues a partir del siglo III es una religiosidad sustancialmente privada y eso hace que sea mucho menos efectiva a la hora de constatarla desde el punto de vista de su manifestación material y eso dificulta la reestructuración teórica de qué es esa cuál es esa nueva religiosidad del paganismo o del politeísmo no administrado una religiosidad sustancialmente privada lejana de los viejos usos del politeísmo altoimperial sin procesiones sin dispendios sin comidas lustrales sin legislación aplicada al mantenimiento del sistema religioso sin santuarios y sin los soportes tradicionales de la praxis religiosa es decir sustancialmente desestructurada por la desaparición de la función administrativa esa es la realidad que se encuentra un cristianismo capaz de generar nuevas redes sociales en el ámbito urbano y de competir con nuevas estructuras en un espacio apropiado para dar sostén a las preocupaciones religiosas de una población desconcertada muchas gracias muchas gracias gracias Gracias.